Ya está la luz, se apaga sola Venga, se dale, vaya ahora Tu asuntas, un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decides quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mal testigo Esto es pa' que me hagas un dolor pido Solo una cosa te pido Que si decides quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mal testigo Esto es pa' que me hagas un dolor pido Solo una cosa te pido Y dime que te daño Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza De my care Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Se apaga sola Venga, se dale, vaya ahora Con sol, es un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decides quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mal testigo Esto es pa' que me hagas un dolor pido Solo una cosa te pido Venga, se comienza y comienza Que yo no quiero que se me estresce Que rico lo mueve Así repito en un par de veces Vente a vente, vente y hasta un juego Porque vente, que quito, nunca me doy Viendo como con tu cuerpo conecto Toma, defronta lo que malo de esto Ella es una mandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa la espera Ella es una mandolera Pero resulta ser que en su casa la espera Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza La luz se apaga a soltar Venga, se vale, baile ahora La solta es un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decides quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mal testigo Esto es pa' que me hagas un dolor pido Solo una cosa te pido Y si decides quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mal testigo Esto es pa' que me hagas un dolor pido Solo una cosa te pido Que si tú quieres Toma, no, cuando tú quieras Y le cuelgas el teléfono temprano No se da cuenta Que vas a dormir en solo Que sola no te cuesta Y no le digo na' No le digo, pero me dijo Que también lo pillaba en una vuelta No, no le digo na' Me volvai a bañar Ella es una mandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa le espera Mmm, ella, es es una mandolera La lleva soltera Y ahora resulta ser que en su casa le espera El teléfono se va a pasar Y al día se va a de bailar No, si una Soltes otra cosa se toma Esta noche no hay quien la coma Y si decides quedarse conmigo Ven para que seas tú misma la testigo Esto fue que me dejó un ojo de olvido Solo una cosa te pido Dime que te haga Puma y tu baile en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Te marqué Puma y tu baile en tu baile Lo que hicieron fue una amenaza D.J.